Vamos a otro punto de la capital, porque diputados de RN, concejales de Santiago y la agrupación Santiago Seguro presentaron un requerimiento ante la Contraloría contra la alcaldesa Irací Kassler. Escuchamos lo que se dice. ...cuadras de la moneda estén pasando estos incidentes. Yo siempre hago esta analogía. Universidad Arsis fue el primer ejemplo de violencia. Dejamos ser, dejamos pasar violencia, incendios o veroles. Después, para octubre, dejamos ser, dejamos pasar violencias, incendios en la institucionalidad más importante del país. En los colegios que estamos hablando salían profesionales que se transformaban en presidentes, premios nacionales. Y hoy en día, yo no sé si queremos seguir el mismo modulo operandi que Arsis para que desaparezca, o de overoles blancos en Plaza Italia para después instalar una constitución que netamente fracasaba. Para mí, el mismo modulo operandi que era hacer desaparecer la educación pública y vulnerar los derechos de las personas que efectivamente no pueden pagar una educación de élite como sí son las personas que están a la cabeza hoy día de este país, incluyendo la actual administración. Sí, estamos en vivo. Hola, buenos días. Mi nombre es Lilian Bissam. Soy directora del Liceo Darío Salas. Hoy día quiero dar un mensaje de esperanza en decir que todavía tenemos tiempo para erradicar la violencia. Yo lo hice. Fui directora del Liceo Manuel Barros Borgoña. El 2018 erradiqué la violencia. Fui directora del Liceo Darío Salas por Alta Dirección Pública. El 2019 erradiqué la violencia. Gracias a la ley de educación actual que apoyó a los directores, pero no tan solo Aula Segura apoya a los directores, sino que también al resto de la comunidad los protege. Protege al mismo estudiante que comete este tipo de hechos porque le asegura un debido proceso. Y también protege al resto de la comunidad porque el violentista puede finalmente ser suspendido durante el proceso de investigación. Y además el ministerio, dice la ley, el ministerio de educación tiene que reubicar a ese estudiante, pero no en cualquier liceo o escuela, sino que en aquella que existan los profesionales adecuados para poder ayudar a este estudiante. Eso lo dice la ley y lamentablemente esta ley no se ha aplicado en el municipio. Los directores hemos sido amedrentados, hemos sido desvinculados, en mi caso suspendidas, estoy suspendida desde marzo, porque la sostenedora, Irasi Hassler, me ha perseguido desde que era concejala. Desde que erradiqué la violencia en el Manuel Barros Borgoño, estoy siendo perseguida, denunciada por ella y por las concejalas. En este caso, Darne Concha, ¿cierto? Que finalmente me tienen fuera, en mi casa, sin poder cumplir con mi labor, con los estudiantes. Santiago, finalmente, no olviden que es la capital de la educación, por lo tanto lo que aquí ocurra se va a reflejar en el resto del país. Se puede erradicar la violencia, pero siempre y cuando ataquemos dos causales. Ya tenemos el diagnóstico, que es la violencia, drogas, ¿cierto? Prostitución, se ha visto en algunos liceos también. Tenemos las causas, pero yo quiero decirles que finalmente estos estudiantes se pueden ayudar. Pero si nosotros no sacamos a aquellos adultos que toman a los estudiantes para sus fines personales y políticos, nunca en Santiago vamos a poder erradicar la violencia. Y el otro tema es la selección. La violencia ha aumentado desde que finalmente estos liceos no tienen selección. Por lo tanto, cualquier violentista apoyado de adultos puede abordar y estar en estos liceos y finalmente provocar lo que hoy día estamos viendo. Bien, vamos a escuchar, porque se ha presentado un requerimiento por parte de acá de diputados de ARN que acusa abandono de deberes por no aplicar aula segura en los liceos emblemáticos. Ahora, el punto es que dicen ellos que esto podría inclusive llevar a una eventual destitución por no cumplir la ley. Vamos a seguir escuchando. Por lo tanto, si usted no aplica aula segura, ella lo ha dicho en todos los medios, que no va a aplicar en su programa la ley de aula segura. Si usted no la aplica, entonces tampoco está aplicando el reglamento interno. Y lo otro importante es que para finalmente erradicar esta violencia tenemos que sacar a estos adultos que toman a estos estudiantes y basarnos en las fuentes reales. Porque el municipio nos puede decir, no, tenemos 100 casos, pero tenemos que fijarnos en las sanciones. Cuando uno, por la ley, expulsa o cancela una matrícula, eso tiene que ir a la superintendencia. Y actualmente no hay ningún caso en la superintendencia. Sí, vamos a conversar con el diputado Chalper para que nos dé detalles. A propósito que estamos en vivo, entonces, que nos cuente sobre este documento presentado en la Contraloría y qué es lo que se puede arriesgar la alcaldesa Hassler en caso de ser finalmente acogida. Bueno, hola, buenos días. Acá, junto al diputado Borrey, junto al concejal Mena, dirigentes, en fin, hemos presentado un requerimiento a la Contraloría con un objetivo muy concreto, que es que el Contralor constate que la alcaldesa de Santiago, a partir de una serie de antecedentes que hemos incorporado en el requerimiento, no está haciendo cumplir la ley. Y esto es muy sencillo. Los alcaldes, obviamente, como funcionarios públicos, están sujetos a todas las limitaciones y exigencias que cualquier autoría pública, y esa autoría pública lo que se le exige es que cumpla la ley. Y, por lo tanto, nuestra convicción es que acá la alcaldesa Hassler tiene que responderle al país de por qué no aplica la ley Aula Segura. A ella puede no parecerle, pero la ley, obviamente, le es vinculante. ¿Y qué puede acarrear esto? Si el Contralor constata que aquí hay una inejecución de la ley, nosotros tenemos la convicción de que los concejales podrían eventualmente promover, en el Tribunal Electoral Regional, podrían promover una causal por notable abandono de deberes, y eso, obviamente, podría traducirse eventualmente en su institución. El diputado, aprovechando que está aquí, y antes de seguir con el tema, quisiera preguntarle... Claro, y antes de que se cruce alguien más, quisiera preguntarle por el acuerdo de seguridad. ¿Qué nos puede plantear frente a esto? Mire, la ministra Toa nos ha invitado hoy día a los presidentes y secretarios federales a una reunión. Yo quiero contarles que le hemos solicitado que nos anticipe los contenidos de esa reunión, porque Renovación Nacional no está disponible para ir a sentarse para la foto, y por lo tanto, nosotros le hemos pedido que le garantice a los chilenos que hayan ciertas prioridades. Y si esas prioridades no están, obviamente nosotros vamos a tener serias dudas de participar. Mire, yo valoro que la gente hoy día se esté manifestando, porque yo he escuchado muchas manifestaciones de víctimas inocentes de la delincuencia, que hoy día no entienden por qué este gobierno no es capaz de poner la discusión inmediata al Estatuto de los Policías, o por qué no es capaz de poner la discusión inmediata a la Ley Retamal, o por qué no es capaz de poner la discusión inmediata a la Ley de Inteligencia. Y si ya abandonamos los prejuicios ideológicos, si ya el presidente Boric se dio cuenta, lo cual es una gran noticia, de que en la Araucanía hay actos de carácter terrorista, bueno, que eso se refleje con acciones concretas. Entonces le hemos pedido al gobierno que nos anticipe los contenidos, y obviamente que si nos anticipa los contenidos ahí vamos a estar. O sea, si no les dicen nada, no van a participar. Estamos evaluándolo seriamente. Yo me imagino que la ministra estará consciente que Chile nos ha puesto en una posición de garantía. Vamos al tiro. Efectivamente, efectivamente. Bueno, como dice ahí la vecina, hace 10 años esperando por una vivienda, es parte de las tareas que el gobierno tiene que asumir en el Servio, ¿no? Pero volviendo a seguridad, el tema clave es el siguiente. El tema clave es si el gobierno va a garantizar o no las prioridades de los chilenos. Y nosotros como oposición vamos a hacer, que lo sepan los chilenos, los garantes de que el gobierno ande al ritmo de las necesidades de los chilenos y no al ritmo de los antojos de aprobación. Si ya el gobierno dio un paso a separarse de los prejuicios de aprobación de dignidad, entonces le diría yo al gobierno que lo ponga en concreto en sus prioridades. Hay entonces el diputado Diego Chalper, secretario general de Renovación Nacional, en este requerimiento presentado a la Contraloría General de la República por parlamentarios de REN, también otras organizaciones en contra de la alcaldesa de Santiago, Iracy Hassler, también refiriéndose a lo que va a ser la reunión de Chile Vamos, de la oposición con la ministra Atua por la Agenda de Seguridad.